Salve pues, aquí estamos por ustedes, somos Grupo de la Aventura, acompañados con... ¡Bad a la Chirumbona! Ahora pues, vamos a mandar saludos... ...pa' mi compa Paco, mi compa Ergar. ¡Ando pues! ¡Ando va, compañero! Como olvidarme del barrio, como olvidarme niñez, Lázaro, como te extraño, tú que me viste crecer, esa cola en el capiré, que espero pronto volver. Famosa Placita Oruapan, cuando jugaba de salto, con toda la palomía y por los chescos apostando, recuerdos que no se olvidan, en el corazón los traigo. Música Pero lo no pasa es luego, de ese morro hay que chingarle, los años con un taquero, vense lavando trastes, lavando el cinecito, quien me conoce lo sabe. Música Hasta California, hasta Michoacán, con Pabacha. Música 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 Aunque hoy soy el que cocina, en Michoacán me gradué. Música Pretextos son los que sobran, me gusta gozar la vida. Música Música Si que las casolas chillen, seguiremos cocinando, dicho la santita muerte, que nunca me deja abajo, me despido soy la bacha, por ahí pronto nos miramos. Música 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 Música